Hola papi, ¿cómo estás? Te quiero, te amo, mi corazón, mi vida, ven conmigo a bailar. Hola papi, ¿cómo estás? Te quiero, te quiero, te amo, mi corazón, mi vida, ven conmigo a bailar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!